¡Venezolanas, venezolanos! Me dirijo a mis compatriotas en uno de los momentos más críticos de la historia de mi país y de los más difíciles en mi carrera de hombre público. Debo confesar que pese a toda mi experiencia y al conocimiento de la dramática historia política de Venezuela, jamás pensé que las pasiones personales o políticas pudieran desbordarse de manera semejante y que ya Venezuela podría mirar hacia atrás sin el temor a los incesantes desvaríos de la violencia tan comunes en nuestro proceso histórico. No ha cambiado mucho nuestra idiosincrasia, nuestra manera cruel de combatir sin cuartel. ha revivido con fuerza indudable un espíritu inquisitorial y destructor que no conoce límites a la aniquilación, sea moral o política. reconozco con inmenso dolor esta realidad y no sólo porque yo sea el objetivo de los mayores en conos a quien se le reclama, a quien se le declara la guerra y se le quiere conducir al patíbulo, sino porque esta es un síntoma y un signo de extrema gravedad de algo que no desaparecerá en la escena política porque simplemente se cobre una víctima propiciatoria. esta situación seguirá afectando de manera dramática al país en los próximos años. Yo represento una larga historia política, una historia que arranca a partir de la muerte de Juan Vicente Gómez y de los primeros gobiernos que sucedieron a la dictadura, que demoró por tantas décadas nuestra presencia en el siglo XX. Voy a poner una luz aquí atrás. formé parte de los jóvenes que en 1945 se lanzaron temerariamente a transformar al país. Derrocado Rómulo Gallegos, asumimos todos los riesgos para recuperar para Venezuela su libertad y su dignidad de pueblo libre. Formé parte de quienes desde 1958 combatimos con mayor denuedo por la democracia contra la subversión que en esos duros años puso en jaque nuestras instituciones democráticas. En el camino quedaron muchos adversarios vencidos pero jamás humillados porque al contrario se le extendió la mano franca cada vez que fue preciso. Como no soy un acumulador de resentimientos me equivoqué al suponer que todos actuábamos así y que las diferencias y los duelos políticos nunca serían duelos a muerte. Supuse que la política venezolana se había civilizado y que el rencor y los odios personales no determinarían su curso. Me equivoqué. Hoy lo estamos constatando. Pido a mis compatriotas que entiendan estas reflexiones no como expresión nostálgica o dolida de quien se siente vencido o derrotado. No. Ni vencido ni derrotado. Mis palabras son una convocatoria a la reflexión de mis compatriotas sobre los duros tiempos que nos esperan y un llamado a líderes políticos a los responsables de los medios de comunicación para que mediten y adecúen su conducta a la gravedad del momento que vivimos. ojalá que nos sirva de lección esta crisis que se inicie una rectificación nacional de las conductas que nos precipitan a impredecibles situaciones de consecuencias dramáticas para la economía del país y para la propia vigencia de la democracia que tantos sacrificios ha costado a nuestro pueblo como presidente de la república antes y ahora he actuado con mesura y con abierto ánimo de conciliación no he perseguido a nadie a nadie he hostilizado sin embargo contra nadie se ha desatado una campaña sistemática larga y obsesiva como la que se ha ensañado contra mí y contra mi gobierno la he soportado con la convicción de que en las democracias siempre son preferibles los abusos de la oposición que los abusos del gobierno los adversarios que quedaron en el camino y los enconos de las luchas políticas pasadas se fueron huyendo poco a poco y todos fueron resucitando agravios que parecían olvidados así se ha formado la coalición que tiene en zozobra el país articulados en esta confabulación que nos abruma nunca una coalición fue tan disímil cuando se retratan en grupo aparecen señaladas como definiciones precisas de diversas etapas de la lucha política de los últimos 50 años rostros de derrotados o frustrados que regresan como fantasmas o como espectros predicando promesas mágicas de resurrección es como la rebelión de los náufragos políticos de las últimos cinco décadas los rezagos de la subversión de los años 60 con nuevos reclutas los derrotados en las intentonas subversivas del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992 se incorporan a la abigarrada legión de causavientes todos los matices todas las ambiciones y todas las frustraciones juntas de repente me resisto a imaginarme a la Venezuela de febrero de 1994 cuando los profetas de tan engañosas promesas tengan que enfrentar la realidad del país en medio de una pugna imaginable esta sí por sus cuotas de poder que reclamarán me siento orgulloso de lo que acompañado por mis colaboradores a lo largo del gobierno hemos logrado hacer para darle rumbo moderno y definitivo al estado venezolano me siento orgulloso del comportamiento digno y altivo de las fuerzas armadas nacionales al propio tiempo siento la angustia y la pena por la crisis que inevitablemente ha acompañado al proceso de reformas que emprendimos porque este gobierno que presido ha dado contribución decisiva para escribir nuestra historia contemporánea historia sencilla que arranca esta vez desde 1989 cuando debimos acometer esta serie de reformas profundas tanto políticas como económicas puse todo mi empeño en las reformas políticas y así comenzamos por convertir la presidencia de la república de un poder absoluto en un poder moderado cuatro partidos políticos comparten o han compartido el poder a lo largo de este periodo presidencial dos elecciones de gobernadores y de alcaldes han tenido lugar en cuatro años reclamo un protagonismo especial en este proceso de reformas que se orientó hacia el logro de la democratización del poder y de una participación nacional inequívoca a la par de las reformas políticas se emprendieron las reformas económicas ya no era posible el estatismo porque el estado macrocefálico había llegado a su fin la armonía social financiada de manera ilimitada por el petróleo también llegó a su fin fue una decisión que requirió voluntad y coraje no fue fácil porque implicaba un cambio de rumbo en una historia de país petrolero de 50 años de deformaciones asumí la impopularidad de esta tarea tenía una alternativa quizá distinta por fiar hasta el final y comprometer los recursos del estado extremando la falsa armonía social pero los resultados habrían sido catastróficos hemos puesto Venezuela con esas reformas económicas y comerciales en sintonía con lo que ocurre en el mundo y también en nuestra propia región de América Latina nuestra economía para sorpresa de analistas creció de manera notable en medio incluso de tiempos adversos como los que fueron de 1992 cuando se atentó de manera pertinaz contra las instituciones democráticas y contra la estabilidad del régimen y desde luego contra el presidente de la república en primer término el pacto andino se hizo posible gracias a estas decisiones que dieron rumbo moderno a nuestra economía el país tendrá que conocer a plenitud despojada la realidad de toda esta repudiable campaña de mentiras calumnias y de formación de la verdad el claro perfil del proceso que hemos vivido en estos años fue en 1992 que brotó la soterrada conspiración civil que aprovechó astutamente la conmoción producida por la felonía de los militares golpistas la misma conspiración de hoy que recurre a otros métodos porque se agotaron todos los demás desde la metralla y el bombardeo implacable hasta la muerte moral si no abrigaba si no abrigara tanta convicción en la transparencia de mi conducta que jamás manchará mi historia y en la seguridad del veredicto final de la justicia no tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido otra muerte ninguna conspiración ninguna confabulación por variada y poderosa que sea ninguna conjura me arrancarán del alma del pueblo venezolano para él he vivido para él he luchado de manera denodada por él continuaré luchando nadie me sacará de esta tierra venezolana más temprano que tarde comprenderán que he actuado con la conciencia más cabal y más plena de que opté por el camino más conveniente el futuro lo dirá y lo dirá muy pronto si ha actuado con razón si hemos interpretado correctamente el momento y las circunstancias del país jamás he presumido de hombre o de político infalible innumerables pueden haber sido mis errores de buena fe desde luego pero en el balance de una vida política larga y apasionada estoy persuadido de que se reconocerá mi contribución con equidad y justicia repito lo que dije ayer en breve alocución el país contempló estupefacto como se ejercieron sobre los magistrados del alto tribunal las más desembozadas presiones estas son compatriotas manifestaciones de una actitud que ha perdido hasta las formas del recato para lanzarse abiertamente por el camino de las presiones ejercidas sin medir las consecuencias institucionales que tales actitudes comportan no me perdonan que haya sido dos veces presidente por aclamación popular no me perdonan que sea parte consustancial de la historia venezolana de este medio siglo no me perdonan que haya enfrentado todos los abatales para salir victorioso de ellos no se me perdona ni mis errores ni mis aciertos pero aquí estoy entero y dispuesto a seguir luchando en Venezuela y por Venezuela y dedicado a Venezuela consagrado con pasión hoy como ayer al servicio de los venezolanos de todos de los que me apoyan de los que me adversan y de los que tienen dudas sobre mí aquí estoy en el día de hoy los magistrados de la Corte Suprema de Justicia reunidos en sana plena encontraron méritos para enjuiciar al presidente de la República y a los ex ministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo el pasado 9 de marzo en mensaje dirigido a la Nación expliqué minuciosamente la forma y las razones por las cuales se tramitó una rectificación presupuestaria de 250 millones de bolívares con cargo a los servicios de inteligencia y seguridad del Estado fue una explicación precisa y clara nada tengo que rectificar ni agregar a lo que allí dije y una vez más quiero dejar constancia de que no hubo delito alguno y jamás podrá presentarse tampoco prueba que ponga en tela de juicio la conducta del ministro de Relaciones Interiores que tuvo a su cargo el manejo de esa partida como del ministro de la Secretaría que no tuvo ninguna injerencia en su manejo me dirijo hoy a todos mis compatriotas y a todos los extranjeros que han hecho de Venezuela su patria quien como yo que ha dedicado su vida entera a la conquista defensa y consolidación de la democracia no tiene que ratificar que acato esta decisión de la Corte Suprema de Justicia no la juzgo será la historia implacable en sus veredictos la que lo hará más adelante y la acato porque asumo la responsabilidad como presidente como líder y como venezolano del mismo modo que tendrán que asumir la suya quienes han conducido al país a esta encrucijada dramática de su historia lo que más duele es que esta decisión de la Corte se produce en el momento en que el país se enrumbaba positivo y francamente hacia su recuperación política y económica en lo político los venezolanos han escogido sus candidatos presidenciales para así cumplir con la renovación democrática de la conducción de la jefatura del Estado un aire de satisfacción se respiraba hasta ese momento de plena normalización de la vida institucional en lo económico comenzaba a confirmarse con nitidez los avances sustanciales en el proceso de recuperación productiva después de los inmensos sacrificios que hemos hecho todos para modernizar la economía nacional estábamos viviendo un periodo de franca tranquilidad que expresaba el apaciguamiento de las tensiones experimentadas por el país el año pasado la decisión de la Corte Suprema de Justicia cambia radicalmente este cuadro ratifico a todos mis compatriotas que no he incurrido ni en este ni en ningún otro caso en manejos ilícitos impropios o irregulares no me he enriquecido jamás mi ambición siempre ha sido contribuir con mi esfuerzo a perfilar un rumbo moderno y promisor para Venezuela de mí se han dicho y se dicen muchas cosas se podrán decir todas las que se quieran en el terreno político esa es la práctica en una democracia activa y vigorosa pero nunca nunca podrá decirse que me he aprovechado en términos personales de las posiciones que he ocupado por voluntad del pueblo tampoco nadie me podrá enrostrar que me que he propiciado estimulado o provocado la comisión de hechos ilícitos el dinero de la partida secreta por el cual la corte suprema de justicia ha acordado el enjuiciamiento del presidente de la república en este y en todos los casos ha sido utilizado de acuerdo con las disposiciones que la ley prevé ahora nos enfrentaremos al juicio no solicitaré de los señores senadores que anulen la decisión de la corte suprema de justicia sino que les pido reflexionar sobre la insólita e innoble crisis que ahora se le abre al país con la decisión de una corte que dejó de respetar que debemos respetar y acatar pero que crea el insólito precedente para el futuro de actuar como un organismo político que desatiende sus nobles y altos cometidos de darle majestad a la justicia iniciaré una nueva etapa de mi vida política que nunca ha dado tregua a mis afanes anunciaré que más allá de asumir mis enteras responsabilidades en el juicio que se me inicia me lanzaré al rescate del sentimiento popular no me defenderé porque no tengo nada de que defenderme no agrediré porque no he envilecido nunca el debate político ni con el insulto ni con la calumnia tal como lo establece la constitución nacional procederé a entregarle el cargo al presidente del congreso con el fin de que el parlamento proceda a designar a la brevedad posible a quien ha de encargarse de la presidenta mientras se decide el juicio contra el presidente de la república convoco a las fuerzas políticas económicas institucionales y sociales a los medios de comunicación y a todos los venezolanos a unirse alrededor del encargado de la presidencia de la república que designa el congreso para superar este momento asiago que vamos a vivir venezolanas venezolanos mi pasión mi interés el incansable que hacer que me ha caracterizado y el coraje con que he demostrado en todos los momentos más difíciles siempre han estado al servicio de Venezuela a lo largo de toda mi vida desde que era apenas un adolescente he consagrado mi existencia a los grandes intereses de nuestro pueblo a ustedes venezolanos he consagrado mi destino quiera Dios que quienes han creado este conflicto absurdo no tengan motivos para arrepentirse desde mi posición de presidente separado de mis funciones retornaré a las luchas cotidianas recorreré de nuevo a Venezuela aunaré mis esfuerzos a los de mis compañeros de acción democrática para que la democracia se reponga de tan dolorosos quebrancos todos los venezolanos pueden contar conmigo no rehuiré responsabilidades mis errores y omisiones los reconoceré pido perdón a mis compatriotas por todos los errores que se me imputan pero no me arredraré ante las dificultades el 2 de febrero de 1994 entrecaré la banda presidencial a mi sucesor lucharé hasta la entrega de mi vida porque la democracia no naufrague en este nuevo trance de azarosas dificultades que vamos a vivir buenas noches lucharas 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 Gracias por ver el video.